Vamos a ver si se acuerda Dice Así que vamos pa' plaza Digirini pa' plaza Para mirar toda la gata Así que vamos pa' plaza Digirini Me encuentro con una chica interesada Ay Dios mío No te la saben Ay Dios mío Dime que debemos hacerse Esa chica a mí me coge, me puede coger Entro a culo que la veo pasar Entro a Agap y allí es que está Voy para esta máquina, pensé, esta voy a echar Y ella me dice que ya creo que es un guay Ahí es que empieza una buena amistad Ella me pide el teléfono del celular Y yo le digo chica para donde tú vas Si tú eres interesada conmigo, no puedes inventar Interesada, te equivocaste Porque es pecado que me tiraste, mira tú lo fracasaste Interesada, te equivocaste Porque es pecado que me tiraste, mira tú lo fracasaste Chica, ay yo no soy un tonto Tú lo que quieres cogerme Chica, ay yo no soy un tonto Tú lo que quieres cogerme de bordo Tú lo que quieres quitarme mi carro Tú lo que quieres quitarme mi chavo Tú lo que quieres quitar mi celular Tú lo que quieres dejarme atrasar Y tú dices, tú no lo quieres Porque no tiene carro, tampoco ni billete Para llevarte a plaza Para comprar, para llevarte a la playa A la San Juan Sé que ando, ando a pie Para buscar la chica que me sea muy fiel Por eso es que ando, ando a pie Para buscar la chica que me sea muy fiel Así que voy y planta, voy y planta Un nuevo vestido para que tú puedas bailar Y gringo me dijeron Y gringo me queden Y gringo me dijeron Y encima de la tarima me tienen que ver Dije, bla, 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 ya le doy Para que te venga contigo fuerte de vos